Competencia, caer en suministro, modelo de negocio. Las fuentes de competitividad, los trade-offs de tres tipos, constantemente, los intra, los inter y los de variables competitivas, las decisiones corto, medio, los conflictos de decisiones corto, medio, largo plazo, las fuentes de variabilidad, y por último, el constraint de capacidad. Segunda cosa, antes de empezar a tomar decisiones, prepara una organización para que pasen las cosas. Un sistema de razoncimio evidente. Primero, liderazgo, tres estilos de liderazgo, el técnico, el relacional y el top manager. ¿Cuál hemos hablado? El relacional. No hemos hablado del liderazgo técnico, hemos hablado del relacional. ¿Cómo me tengo que proyectar? ¿De qué cosas tengo que hablar? El liderazgo relacional. El liderazgo relacional exige capacidad de interacción. ¿Y qué está haciendo? Preguntas que te guían. Socrático. ¿Por qué? Porque influimos, pero no mandamos. Porque el contexto nos lo exige. ¿Se ve la idea? Segunda cosa, cambio organizativo de las funciones a los procesos. Y el mensaje que di aquí, mensaje es, no toquéis la iglesia, porque os vais a pilar los dedos, cambiad el modem como se toman los detienes dentro de la iglesia. Tercera cosa, construir el set de decisiones. ¿Qué es un modelo operativo? Un set de decisiones. ¿Qué integras? De mercado para atrás. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son los otros puntos de producto o servicio? ¿En qué compites? ¿Qué set de actividades tienes que desarrollar? ¿Cómo se articulan las decisiones hard y soft? ¿Qué herramientas tienes que utilizar y qué herramientas no tienes que utilizar? Y una vez tengo hecho esto, me pongo a tomar decisiones. Y para tomar decisiones, primero os digo, estoy pasando... Desgraciadamente es la cosa que me duele más de haber pasado poco tiempo con vosotros. Es, así es análisis. No hagas nada hasta que todo el mundo tenga la misma foto. No, mapa, así es, mapea, y que el punto de partida sea el mismo. Si el punto de partida entre los distintos trichotes con los que van a trabajar no es el mismo, te vas a perder. Entonces esto lo comentábamos en unos meses. Mapa. Entonces, hemos mapeado la cadena de valor, nos hemos puesto un ejemplo del sistema de mape. Entonces, construimos una caja de herramientas en las cuales, primero tengo que entender cómo se comporta la demanda para luego reaccionar adecuadamente. Es el único tema en el que somos dogmáticos. Entonces, ¿cómo se comporta la demanda? ¿Cómo se comporta la demanda? ¿Es planificable? ¿Es previsible? ¿No es previsible? ¿Qué planifico? ¿Dónde? La previsible y lo no previsible, ¿qué hago con lo no previsible? Que es un mecanismo de respuesta o demanda, adapta, o que es uno demanda, casa con oferta, pero como más pronto aprenda a planificar, porque es la inteligencia, menos necesidad tendré de gestionar mecanismos de respuesta, de adaptar demanda, oferta, gestionar demanda. ¿Se ve la idea o no? Entonces, ¿qué planifico? Planifico lo que puedo planificar y lo que quiero aprender a planificar. Esto es más. ¿Vale? Entonces, segunda cosa, por el que va de costes, las cuatro dimensiones, trade-offs, los costes de operativos y los costes de mercado, si la demanda es impredecible, voy más a los de mercado, si la demanda es predecible, voy a los operativos. Y ya hemos visto que por comportamiento de demanda, hay distintos comportamientos de producto, por tanto, tendré que generar distintos mecanismos de respuesta. Y luego hablamos de política de activity-based costing, para saber qué aporta y no aporta valor, justi catálogo de clientes, justi catálogo de productos. Y finalmente, decimos, cuidado con la dimensión coste fijo, coste variable, el coste variable me permite negociar muy bien el catálogo de sacarlo o ponerlo, en cambio, cuando tengo una estructura de costes que es altamente fijo, no puedo eliminar los clientes o eliminar los productos del modo que quiera. No es tan sencillo. Y luego hemos hablado de política de servicio. Luego hablamos de política de servicio, con sus cuatro dimensiones, y digo, cuando no tengo stock, genero un mecanismo de respuesta. Y digo, make your order or make your service. Y la pregunta es, ¿dónde pongo el punto de desacoplamiento a la demanda? La pregunta es mejor. Y luego nos vamos a la construcción de la red, y es, ¿cuál es el justo nivel de insource-outsource? Con un mensaje. Cuando piensas en estrategias insource, estás más obligado a pensar en el largo plazo que cuando piensas en estrategias de outsource. Las estrategias de outsource se han mostrado muy buenas cortoplacísticamente, pero no tan buenas en el largo plazo. Estamos ahí por reformularlo esto. Por reformularlo. Y luego hablamos de dónde nos posicionamos en la cadena de suministro, y cómo nos relacionamos con proveedores. Los dos grandes temas son relaciones estáticas dinámicas, transaccionadas, transaccionadas o basadas en la capacidad de generar valor. Y finalmente, red de distribución. Red de distribución es, si la demanda es predecible, puedes centralizar. Si la demanda es impredecible, ya está. Se ve la idea, no. Entonces, ¿qué es lo difícil? Un segundito, Estefania. ¿Qué es lo difícil? Que todas estas partes están interrelacionadas. Cuando os perdáis, cuando os perdáis en el camino, buscad otra vez el punto de partida. ¿Qué es planificable y qué no es planificable? ¿Cómo se comportará la demanda? Volvéis a hacer esta reflexión. Y ahora veis que entonces vuelves a bajar y bajarás con más fuerza. Aún me quedaron que ya no me sigo. Vuelve, vuelve, pero me pregunto. Al final lo que estoy diciendo es no pierdas nunca de vista la demanda porque lo que hacemos en operaciones modernas es responder ante necesidades de clientes. Todo lo demás está en ventaja. Todo lo demás está en ventaja. Entonces, tener esta sensibilidad. Entonces, hemos hablado de que todo esto es un proceso transformador, que exige mucha resiliencia. En el fondo de todo hemos dicho todo esto está muy bien, sentido común, pero exige una resiliencia del copón. Mucha apariencia. Y esto no es cocción a foco, no es cocción a foco. Hay que ser mínimamente fino. Estefanía. Me faltaba el que en el punto sí. Gracias.